Por eso no te afecta el alcohol, si te soy honesto. Hola, patrón. Ríete, 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 ríete. Si te gusta, ayúdame. No, hija de puta. ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Eso qué, pendejos? ¡Mierdas! ¿Eso qué, güey? No, dejen de estar de mierdas. No, no. ¡Ey! ¡Ey! No, pendejos. No, no empiecen con sus mierdas. No, no empiecen con sus mierdas. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ey! Ojalá te haga muy feliz, la neta. No, Daniela, déjate cagando el palo. La realidad es esa, güey. Era de esperarse. Atrapada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, hijos de puta! ¡Banelo, banelo, el pendejo! ¿Qué puso eso? Ni modo, nos vemos en el infierno. ¿Eh? Sonríe si te gusta él, Mariana. ¡No, los cabrones! ¡No me hagan eso! No, no, no me hagan eso, gente. Es que, es que no tiene nada que ver. No sonreí. No sonreí. Así, así. No sonreí. Es que, no, es que, es... Es psicológico sonreír, ¿entienden? Es como si ahora me dicen ¡Sonríe si te gusta el racismo! Güey, o sea... Eh... ¿Entienden? ¿Será verdad que esto es psicológico? Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara sonriendo. ¡No! ¡Bichas donaciones pendejos, eh! ¡Putas donaciones idiotas! ¡Son unos idiotas todos ustedes! ¡Bichas donaciones tan pendejas! No, gente, dejen eso. Dejen esas cosas. Que después me meto en lío yo. ¡Suscríbete!